Ya le comentaba hace un momento que hoy tengo la oportunidad de abrir la conversación con esta actriz llamada Natalia Córdoba Buckley quien pues es en realidad la primera actriz mexicana que entra al universo de Marvel. Y es que hace algunos días pues informamos, se informó, se dio a conocer con bombo y platillo que Salma Hayek iba a incursionar precisamente al universo de Marvel y pues muchos la apuntamos como la primera mexicana en hacerlo, aunque muchos también comentaron que había sido Lupita Nyong'o. Ella nació aquí en México pero lo decimos también y lo apuntamos en su momento, pues ella se considera más de nacionalidad etíope que mexicana. Ella no es alguien que sienta una afinidad por nuestro país, así es que la descartamos por default, digámoslo así. Pero pues honor, a quien honor merece y es que Natalia desde hace tiempo pues pertenece al universo de Marvel dentro de la serie televisiva Agents of S.H.I.E.L.D. Hace una super heroína llamada Yo-Yo con poderes muy especiales y pues hoy tengo la oportunidad de platicar con ella y yo le agradezco muchísimo la conversación. Natalia, espero que no me haya equivocado en absolutamente nada, incluyendo tu apellido. No, no te equivocaste, gracias, Javier. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo estás? Estás en Los Ángeles, ¿verdad? Sí, un poco desmanchada y cansada, pero todo bien. Te agradezco entonces el doble que hayas tomado la llamada porque son dos horas menos y sé cómo son las jornadas por allá por Los Ángeles, pero de verdad me da mucho gusto poder abrir la conversación contigo, Natalia. Igualmente, gracias. ¿Qué estás haciendo allá en Los Ángeles? ¿Sigues en este proyecto o ya estás en otro? Este, pues, acabamos hace dos días, el final no solo de la temporada siete, sino de... La serie. ...el show para siempre. Nos despedimos de este... pues los cinco años que yo viví con esa familia y con ese show y ese personaje y pues los demás se despidieron de siete años. Así que ha sido una semana conmovedora y... y pues no importa que me despierte a las seis de la mañana, ¿ves? Eso era tarde para las despertadas que me daba en ese show. Empezábamos casi siempre a las cuatro y media, entonces... eso es bastante tarde, no se preocupe. ¿Cómo? Muchas gracias, Natalia. Habla muy bien de ti. ¿Cómo llegaste al universo de Marvel? ¿Cómo llegó este personaje a ti? Yo-Yo se llama este personaje, ¿cierto? Sí, este... se llama Elena... Yo-Yo Rodríguez. Así es. En los comic books, este... también se le conoce como Slingshot, que es resortera, precisamente porque su... es reconocida por su superpoder, que es como en los cómics de DC, como Flash, que corre a velocidades altas, pero ella siempre regresa al mismo lugar en el que comenzó, o sea, como un yo-yo, como una resortera. Entiendo. Yo llegué a este proyecto, pues como llegan la mayoría de los actores, esperemos a los proyectos de sueño que a veces nos caen en nuestras manos, llego a través de audiciones. Mi abuelo, Pancho Córdoba, fue un gran actor mexicano y fue alguien que trabajó muchísimo para llegar a donde llegó y más o menos me inculcó esa manera de perseguir la carrera. Yo me vine a Estados Unidos a estudiar desde la preparatoria, teatro, me quedé aquí, en toda la universidad. Después regresé a México, hice algunas cosas y después regresé a Estados Unidos porque me casé con un americano y con un hombre que conocí desde la universidad. Y aquí pues buscando trabajo, audicionando y de repente llegó esta audición y la hice y llegué hasta donde llegué. Así que pues así llega. Así de sencillo. Aunque lo tuyo en un principio fue el baile, ¿verdad? Durante mucho tiempo, el ballet. Sí, por mucho tiempo estudié ballet en Cancún, Quintana Roo, que fue donde crecí desde los seis meses de edad. Hice ballet clásico hasta los 18 años, era realmente mi sueño de carrera. Bailé con Fernando Alonso, del ballet cubano, ex esposo de Alicia Alonso, una de las grandes bailarinas de la historia. El que es un gran maestro mío, Iglesias López Mendiguro, que sigue dando clases en Cancún, Quintana Roo, y es una maravilla de bailarina mexicana. Ellos fueron mis maestros por mucho tiempo. Y pues ya era mi carrera, pero lo que me pasó, yo presentí que en algún momento la parte expresiva me quedaba chica. Allá en el ballet yo quería, pues, si quieres expresar más en mis bailes, un maestro de teatro me dio a hacer un día un show de ballet y me dijo que debería de ir yo a tomar sus clases de teatro. Entonces me animé y me enamoré del teatro y empecé a sentir que me comenzó a jalar y pues me fui más por el teatro que por el ballet ya más grande. También porque pues la carrera de bailarina es muy corta. Lo sé. Entonces se da otra opción. Sí, sí, lo sé. Oye, ¿y esa voz tan extraordinaria que tienes también suena familiar? ¿Me suena a Frida Kahlo un poco? ¿Me suena a Coco? Ay, gracias, pues, me tocó hacer, este, esa fue, ese fue un regalo del universo, honestamente, hacer la voz de Frida en Coco, porque, pues, esta voz es mía desde pequeña, tengo una voz muy ronca, muy baja, y en algún momento se me, se me vaciló mucho. Aquí se podrá decir que te bulean, porque era tan raro tener una chavita con esta voz en la primaria o en el kinder. Y fue como, y después con el tiempo me fui dando cuenta que pues muchas veces lo que pensamos que son nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Absolutamente. Y así fue conmigo, ¿no? Absolutamente. Me escondí mucho tiempo hasta, así que fue muy bello que una mujer que tuvo en muchos momentos obstáculos en su vida que la detuvieron, físicamente, y siguió, siguió volando, vino a mi vida como mandarme ese mensaje, ¿no? Que, que iba, que estaba honrada de que yo use un voz para darle vida a ella. Entonces, fue un poquito como también, no nada más, un privilegio y un honor hacer la voz de Frida Kahlo, una película también como Coco, pero también fue un poquito de sanación para mí de darme cuenta que me quedan, acababan de elegir por mi voz, ¿no? Qué padre, Natalia. Sí, fue todo un... Sí. Qué padre, has roto estereotipos desde pequeña, ¿no? Con este tema de la voz y ahora con este personaje durante tanto tiempo, hablando de los estereotipos de las mujeres latinas en Estados Unidos, tú rompes también con este estereotipo, ¿no? No eres la típica mujer latina, ¿no? Este, como la, como la definen allá en Estados Unidos, ¿no? Y eso, esto creo que, me imagino, también debe ser importante para ti, ¿no? Y más con este personaje. Pues sí, más que nada para abrir brecha, ¿no? Para, para, para cambiar narrativa, porque no es nada más la latina la que está estereotipada ante los ojos de Hollywood, también está estereotipada ante los ojos de los mexicanos, porque así nos hemos permitido ser definidas, y bueno, también porque, pues, el patriarcado no la deja de otra. Pero, este, pero, pues, es para, ¿me entiendes? No hay definición, estereotipo de un mexicano, francés o un gringo. Únicamente podemos generalizar, pero, ¿por qué ver a la mujer latina solo de una manera? Cuando, pues, somos de todos colores y de todos, de todos tonos y personalidades y juegos y maneras de ver la vida. Entonces, más bien, no, no sé si para romper estereotipo, porque ese estereotipo se va a mantener para siempre, por algo existe, pero para abrir brecha, para que las niñas se vean diferente, los niños, la gente, para que digan, ah, ok, pues, los mexicanos no todos somos de esta manera, las latinas somos. Sí. Uno de todos colores, ¿me entiendes? Es ridículo pensar que un ser humano, por ser de un lugar, todos son ibárticos. Totalmente, pero en particular en el universo de Marvel, ¿no?, en donde de entrada sabemos que el asunto de los superhéroes, ¿no?, ya de entrada es masculino, ¿no?, hay un porcentaje muy alto de superhéroes dentro del universo de Marvel, creo que más del 60% son hombres y además que creo caucásicos, en fin, ¿no? El hecho de que en este momento todo esté empezando a girarse, a mi parecer, de manera muy positiva hacia lo femenino, incluyendo estas imágenes de personajes que tienen superpoderes, me parece algo sensacional, ¿no? Y tú estás ahí desde hace seis años, ¿no?, entrando a este universo de Marvel tan masculino, con un personaje de una superhéroina y además siendo mexicana, por eso trato de destacar el logro, ¿no?, y sin tener, y no quiero disminuir lógicamente tu crédito, pero tú sabes lo que representa una marca de un hombre en Hollywood como el apellido Hayek, ¿no?, o la misma imagen de Salma, este, en ese sentido creo que tienes un poco más de crédito, ¿no?, y por eso era importante para nosotros hablar contigo y reconocerlo en este sentido, porque sí tú eres la primera mexicana dentro del universo de Marvel. Pues te agradezco mucho tu emoción y tus ganas de, pues, platicar conmigo y hablar del tema, y pues sí, tienes toda la razón. Yo yo también, no soy yo la única mexicana, la primera mexicana, y fui la única por un rato. Yo yo es el único personaje latino femenino superhéroe en el mundo como personaje, o sea, tú no puedes entrar al mundo de películas y de televisión de Marvel. Y encontrar a otro latino ahorita, a otra mujer de Latinoamérica, que sea de esa cultura, y yo es la primera. Entonces, eso es importantísimo porque, pues, como sabemos que el vernos representados en la historia, porque no nada más es vernos representados en la televisión. Totalmente, sí. Es la historia, en las novelas, en los libros. Cuando tú lees, y no nada más de nuevo representado como raza o como género, cuando tú lees a un ser humano que te refleja algo en ti, hay algo que se produce dentro de ti mismo. Entonces, una fortaleza, un sentimiento de pertenencia, de oportunidad. Y entonces, para mí eso es muy importante que, como contadores de historias y artistas, reflejemos realmente el mundo como es. Y por muchos años hemos reflejado el mundo como queremos verlo. A la mujer la hemos quitado de la historia mucho, hemos contado menos sus logros, también de ciertas razas. Entonces, para mí el artista es un espejo y eso es importante, ¿no? Que le demos al mundo un espejo de sí mismo y no un espejo de lo que quiere el mundo del poder, como nos veamos, ¿no? Qué padre conversar contigo. Sabía que lo tenía que hacer, Natalia. Me daba la impresión. Ahora entiendo por qué. Oye, y además, en un momento como este en Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Está padre este discurso y está padre esta oportunidad y por eso hay que cacarearlo, porque no solo eres mujer, ¿no? En toda la extensión de la palabra, sino eres mexicana y eres latina triunfando allá en Estados Unidos en un mercado meramente norteamericano, ¿no? Y por eso hay que cantarlo a los cuatro vientos. Sí, pues también dar otra, de nuevo, contar otra historia. Así es. Que una chava mexicana llegó hasta donde está sin mucha fama. Así es. Gran hombre, sin gran venta. O sea, a mí quien me conoce, apenas, ¿me entiendes? Entonces, se llegan de todas maneras. Entonces, no nada más contar un camino. Así llegó esta pregunta. Yo a Salma la admiro muchísimo. Salma abrió brecha para muchísimas de nosotras que nos venimos. Nos enseñó de nuevo lo mismo que estoy yo hablando. Otro camino para la carrera. Nos dijo, se pueden venir acá, no se pueden ir para allá. O sea, nos abrió el horizonte y la perspectiva. Y pues espero yo poder pagarle al mundo con lo mismo, con lo que tantas mujeres han hecho por mí. Y darle al mundo femenino que está luchando por igualdad y por llegar a la misma cima que ha podido llegar el hombre otro camino, otro esquema. Y decir, miren, yo no era nadie cuando llegué aquí. Yo era una actriz trabajando en Estados Unidos, buscando trabajo en Estados Unidos, con créditos en México, pero pocos. Sin mucha fama, sin nada de poder en la industria. Y lo logré, lo logré a través de muchísimo trabajo y de creer en ti mismo, ¿no? Entonces, es nada más cambiar, dar otro camino, otra narrativa para que las oportunidades aún se hagan más. Así es. Qué padre, Natalia. Estoy hablando con Natalia Córdoba. Estoy abriendo la conversación con Natalia Córdoba. Ella es actriz, es mexicana, es la primera mujer mexicana, la primera latina que pertenece al mundo de Marvel. Y hay que decirlo así, con todas sus letras, ella hace un personaje, interpreta a una heroína. Además de origen colombiano, llamada Yo-Yo, Yo-Yo Rodríguez, en la serie televisiva Agents of S.H.I.E.L.D. Que, pues bueno, nos contaba Natalia, ya llegó a su final. No nada más de temporada, sino a su final de la historia. Después de, ¿cuántos años? Siete, ¿verdad, Natalia? Siete de la serie y cinco de mi personaje. Exacto, siete de la serie y cinco de tu personaje. ¿Qué viene para ti, Natalia, después de este personaje, después de este tiempo en esta exitosa serie? ¿Qué planes hay? ¿Regresarás a México? ¿Tienes ganas de hacer algo aquí en México? Uy, sí. ¿Sí? Todos quieren regresar al final. Es algo curioso, Natalia. Claro. Yo nunca dejé México. México a mí me hizo quien soy. Y es el lugar que más amo en este planeta. Y, lógicamente, extraño muchísimo. Pero, no sé, yo desde pequeña he tenido como un presentimiento que yo tenía que regresar a México con más que ofrecer, que solo tocar la puerta y pedir chamba. Yo quiero traer chamba, yo quiero traer chamba a mi país. Y gracias a esta plataforma he podido ganarme con este trabajo. Ahora estoy creando proyectos que llevar a México. Ah, qué bien. ¿Cómo productora? Más que nada, como productora y, lógicamente, actriz para producir las historias que uno quiere contar. Pero, pero no sería, pero mi primer deseo es un proyecto y es en lo que estoy, un proyecto que llevará a México y que, y una historia que contará en México. Porque, pues, ese es el mundo que yo realmente conozco, ¿no? Es el mundo de mis raíces. Así es. Entonces, eso es lo que más anhelo, honestamente. Pues, yo también anhelo tener la oportunidad de conversar contigo más adelante cuando tú lo dispongas de ese proyecto aquí en México. Y mientras yo te agradezco infinitamente la posibilidad de que el público te escuche, que escuche esta, esta historia que resulta por demás alentadora. Y felicidades por todo, Natalia. Espero tener comunicación continua contigo, de verdad. Igualmente, Javier. Muchas gracias. Gracias a ti. Ojalá te puedas volver a dormir. Sí, eso intentaré. No te preocupes. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a ti. Que disfruten su día. Igualmente. Abrazo fuerte. Es Natalia Córdoba, señoras y señores. La primera mexicana, la primera latina dentro del universo Marvel.